Buenos días, comenzamos la semana con mucha información. Vamos a revisar qué sucedió. La titular de la CEDATU, Edna Beck, explicó que se llevará a cabo el programa de un millón de viviendas que se tiene planteado para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum con una inversión superior a 600 mil millones de pesos. Desde Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó como testigo de honor en el Acuerdo de Entendimiento Mutuo entre las Secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que estipula el trabajo coordinado que tendrán los próximos tres años para construir el tren de pasajeros México-Querétaro. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, los cuales constituyen violaciones flagrantes al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció 612 millones de dólares para nuevos proyectos de red eléctrica para apoyar a las comunidades afectadas por los huracanes Hélène y Milton. La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía 2024 a Dorana Semuglu, Simón Johnson y James Robinson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad.